Y la vamos a dejar Me hubiera preferido decirlo en persona Es que supe alguna cosa que no me gustaron Por otra, no sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo más el corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me ha provocado Cuando el fin dote era acomodado Todo te río ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser el segundo opción de nadie De todo esto, aquí soy el reposante No puedo preguntar Antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ni uno de los dos se muere Te vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado, yo también sé jugar Suelta en todo De todo esto, yo también sé jugar Yo no merezco ser el segundo opción de nadie De todo esto, aquí soy el reposante Por no preguntar Por no preguntar Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ni uno de los dos se muere Me hubiera enamorado, yo también sé jugar Y si al principio hubieras dicho la verdad Yo no hubiera enamorado, yo también sé jugar Y si al principio hubiera enamorado, yo también sé jugar Y si al principio hubiera enamorado, yo también sé jugar Quebradita Vamos a tratarlo de ver, complaciendo a todos Saludos para los amigos de Dan San Pedro, Zacatepec Y para el Dr. Herbert Todos los que están viendo a través de estos enlaces Saludos, gracias de verdad por acompañarnos Saludos doctor Saludos para los amigos de Dan San Pedro, Zacatepec Saludos para los amigos de Dan San Pedro, Zacatepec Saludos para los amigos de Dan San Pedro, Zacatepec Saludos para los amigos de Dan San Pedro, Zacatepec Soy de esa capa, tierra caliente, nací en el barrio de la humanidad Tengo el orgullo de ser valiente, te considero muy bonita Tengo una novia, guapa y sincera, a la que quiero dar Es verdad, mi muchachita, curandera, nació cerquita de la humanidad Vino el oasis que hay en la fragua, por donde vas a ser gigante El agua fresca como el motagua, como los baños, te pasa bien Bellas mujeres en la estanzuela, como las quiero en tu lugar Son muy hermosas las de Riondo, como la envidia las de Gualdad ¡Y nos vamos! Para la tierra de las manzanas, todo mi amor ¡Y arriba todos señores! ¡Vamos! 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 ¡Concordia! ¡Toto de la Paz! Muchísimas gracias amigos de la Concordia.